Lo decía Javi, nuevo tropiezo del Real Murcia en Nueva Condomina, donde solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento. Ante el San Fernando tuvo ocasiones para haber conseguido la victoria, pero otra vez faltó acierto en esos metros finales. Y de nuevo fue Víctor Curto el que fue capaz de ver portería, lo hizo poco después de que el equipo visitante fallara un penalti. Un San Fernando que iba a empatar prácticamente la última jugada con un autogol de José Ruiz, el segundo que sufre el equipo grana en lo que va de temporada. Así que mala suerte para el Real Murcia que le escaparon dos puntos. Sí, no es normal. Es decir, los dos goles que nos hemos metido en propia puerta nos han costado cuatro puntos. Si no fuera así, pues estaríamos ahora líderes, ¿no? Nos tiene que servir porque cuando somos capaces de ir por delante del marcador, en esos últimos minutos no tenemos que meternos tan atrás como nos ha metido al final. Así que es verdad que no es fácil defender a un equipo que en esos últimos minutos juega muy en largo. Pero no falta esa pica de contundencia. Nos hemos sabido leer en algún momento lo que requería el partido. Herrero no hizo referencia a la situación que atraviesa el club. Víctor Gálvez estuvo en el palco acompañado por su hijo. Y después del partido, uno de sus jugadores habló muy claro. Fue Hugo Álvarez que se quejó de los impagos con jugadores y empleados. Se están cumpliendo toda la palabra que nos han dado. Creo que a mí se me remueve el estómago cuando veo, por ejemplo, la situación de algún fisio o de algún mutillero que le deben cinco o seis nómenas. Y hay familias necesitadas y familias que tienen que comer y que traer el salario a casa y con eso no se puede jugar. No se ha planteado nada, ni dejar de entrenar, ninguna historia. Nosotros vamos a ir a muerte. Pero las promesas y la forma de traer futbolistas aquí, si no se cumplen las promesas, el que lo paga es el futbolista, el empleado y sobre todo la gente que está en la grada. Que ve como al final la gestión del club es nefasta. ¡Gracias!